Con el propósito de conformar una orquesta sinfónica estudiantil, el buen gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo realizó a través de la Alcaldía de San Carlos la entrega de instrumentos musicales al Coro Estudiantil Rubén Darío del Ministerio de Educación. Nosotros hoy pues entregando estos instrumentos de tal manera que en el corto tiempo nosotros podamos tener esa orquesta que las familias de este departamento, de este municipio se merecen aquí. Nosotros contentísimos, contentísimos en nombre del comandante Daniela Compañera Rosario entregando estos instrumentos al esfuerzo que hace el Ministerio de Educación, facilitando a los estructores el gran reconocimiento que nosotros tenemos que darle a nuestro hermano Ramón, director del Teatro Nacional. El Teatro Nacional Rubén Darío en conjunto con el Ministerio de Educación serán los garantes de la enseñanza técnica y metodológica del arte musical impartiendo en los próximos días las clases a unos 45 estudiantes, promoviendo de esta manera el talento artístico y cultural. Es un reto muy grande y estamos pues con la mayor disposición, con el mayor compromiso para que estos niños ya a partir de la próxima semana ya estemos, ya esté dando e impartiendo las clases. Por su parte, los estudiantes que conforman este coro destacaron el importante apoyo del gobierno y se comprometieron a cuidar estos instrumentos musicales. Nos sentimos muy alegres porque ya con nuestro gobierno nos ha donado estos instrumentos para poder tocarlos aquí en nuestro país. Sí, hay que cuidarlos y la responsabilidad de nosotros es cuidarlos y protegerlos para no dañarlos muy pronto. Cabe señalar que se entregaron un total de 43 instrumentos, el cual tuvo una inversión que supera los 381 mil córdobas. Carlos Bravo, Multinoticias.